Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Victoria y yo soy Manu y hoy vamos a hablar sobre los cinco factores a considerar al momento de elegir el primer producto para vender en Amazon. Es importante lograr elegir tu producto que tengas en cuenta estos factores, ya que la elección del producto va a depender del éxito que tengas o no en Amazon. Esto va a determinar si vamos a generar dinero o no generar dinero. Factor número uno, análisis de demanda. A la hora de elegir un producto debemos enfocarnos y determinar bajo un estudio de mercado si este producto va a tener demanda en Amazon. Nosotros tenemos que determinar si el producto que estamos eligiendo se está vendiendo en Amazon, porque así va a ser mucho más sencillo comenzar. Para ello contamos con un montón de herramientas que están disponibles en internet para realizar una buena estimación de demanda. También lo podemos hacer de manera manual, puede que tardemos un poquito más de tiempo, pero no hace falta tener un costo para comprar una de estas herramientas para que nos ayude a determinar si tiene demanda o no. Abajo en la descripción vamos a poner link con estas herramientas y estas páginas recomendadas. Factor número dos, análisis de costos. No solamente hay que tener en cuenta cuánto podemos vender el producto y cuánto nos sale. Hay otros costos como por ejemplo los fees de Amazon que tenemos que considerar a la hora de crear el costo total del producto, porque la realidad es que lo que más nos importa es tener un margen. Cuando elegimos un producto no debemos enfocarnos solo en el precio del proveedor, sino cuál es el costo total que nos va a incurrir llevar ese producto hacia las bodegas de Amazon. Y una de las cosas muy importantes en este punto es que el producto que estemos eligiendo sea liviano y sea pequeño. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ahorrar muchísimo dinero en los costos de envío. Factor número tres, análisis de venta en el tiempo. ¿A quién no le pasó de creer que encontramos el producto ideal y después nos llevamos a una desilusión? Con estos puentes de esquema iba a ser millonario. Claro, porque en ese momento estábamos analizando el producto, la demanda era muy buena, los costos eran excelentes, pero no se consideró de que ese era un producto estacionario. ¿Qué quiere decir esto? De que es un producto que solamente se vende muy bien en una época del año. ¿Y hay alguna forma de yo saber si es un producto estacionario o no? Sí, hay muchísimas maneras de saber. Abajo en la descripción les dejamos un link que va directo a una herramienta gratuita para determinar si este producto que ustedes están eligiendo tiene picos de demanda o si es una demanda constante. Factor número cuatro, categorías restringidas. Hay cierta clase de productos que por sus características están restringidos en agua. Están englobados dentro de esta categoría porque, por ejemplo, necesitan algún embalaje especial o son medicamentos, cremas para la piel, etc. Productos químicos. Claro, necesitan ciertas certificaciones para poder ser puestos a la venta. Esto no quiere decir que estos productos estén prohibidos, pero nos recomendamos no empezar con ellos ya que requieren un tratamiento especial, un trabajo extra. Claro, podría llegar a ser un dolor de cabeza elegir este producto como el primero porque hay que contactarse mucho con el proveedor, hay que chequear la información que nos da, ver si Amazon la recibe, la aprueba. Muchísimos pasos a seguir que no recomendamos para el primer producto. Factor número cinco y último. Productos patentados. Patentados. Una vez que estamos eligiendo nuestro producto, tenemos que chequear si este producto tiene una patente. ¿Qué significa? De que una persona realizó algún diseño especial y patentó este producto. Quiere decir como que es el dueño de este producto. El dueño del diseño protegió el producto bajo una patente. Las patentes regulan que las personas no puedan vender ese producto sin la autorización de él. Claro, entonces si nosotros empezamos con un producto que tiene patente y no tenemos la autorización, Amazon nos puede llegar a cerrar la cuenta de vendedores. Pero si hay millones de productos en Amazon, ¿cómo sé qué producto está patentado y cuál no? No se preocupen por eso porque en la descripción del video les dejamos un link para chequear si el producto que están eligiendo está patentado o no. Para rondear este video, lo que nosotros recomendamos a la hora de elegir un producto para vender en Amazon es chequear si tiene demanda, chequear los costos para ver si este producto nos va o no generar ganancia, chequear que no sea un producto estacionario, que no tenga patentes y que no esté dentro de las categorías refrigidas. Deben buscar un producto que sea simple, liviano y chiquito. Si les gustó este video, si esta información les resultó útil, por favor suscríbanse a nuestro canal, denle un like y denle click a la campanita. Hasta luego amigos, muchas gracias por todo. Gracias.